Nicaragua, 1927. La nueva paz de la jungla. ¿Quién recuerda a los rebeldes de Sandino? Todo parece que hace un tiempo tiempo, pero los Estados Unidos todavía tienen un problema en Nicaragua. Hablar del Frente Sandinista y sus 60 años de fundación es hablar de amor, de prosperidad, de paz, entrega y sobre todo un proyecto de nación. Son muchas palabras que no cabrían en un solo video. Para aquel 1961, Nicaragua era una república bananera, donde era una sucursal de los yanquis. El rico obedecía a Somoza y Somoza a los yanquis. El pueblo, el pueblo no tenía voz. Y es así que hartos de la explotación, de la muerte y de la miseria se unen. En ese 1961 se gesta el proyecto del FSLN. No fue un proyecto de un día, sino de varios años, que hasta hoy está aquí. Lo respiramos, lo vivimos. Y discutimos esa posibilidad, pues entonces Carlos Gonsesco opinó que el Frente debería llamarse Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y nos mandaron a pintar. Ponga FSLN. Allí por Montoya, por el supermercado Mántica. Un acto de recuperación económica. Y los actores ponen, este es un acto de recuperación económica del FSLN. Por primera vez el pueblo de Nicaragua. Conoce la sigla en 1963, FSLN. Mandado por Carlos Gonsesco. Nuestra revolución sandinista se inspira en la revolución cubana y en la revolución mexicana. Pero principalmente se inspira en nuestra propia historia. La historia de Sandino, que ya antes había derrotado a los yanquis. 1927. Augusto César Sandino organiza el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Objetivo, expulsar de Nicaragua a los invasores yanquis. La lucha y organización del Frente Sandinista no fue tarea fácil, pero había esperanza y disciplina. Fue así que hombres, mujeres y niños con el corazón a explotar vieron todo, hasta la vida, para derrocar a los Somoza. Para ellos, muchos ya habían puesto el corazón. Entre ellos, los héroes del Chaparral, donde salió herido el futuro fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca. Los años de lucha que desembocaron en la Revolución Popular Sandinista fueron largos y duros, y tuvieron un costo muy elevado de vidas humanas. La victoria tiene un precio elevado y triste, decía Carlos Fonseca. No obstante, el único camino que quedaba era el de la lucha armada. Con la Revolución Popular Sandinista se sella para la historia el triunfo de los pueblos de América. Con la imagen imperecedera de aquellos valientes guerrilleros que entraron a Managua aquel julio de 1979, tomando el cielo por asalto. Son 60 años de transformación social, de lucha, mucha lucha, pero lleno de dignidad. De construcción de un porvenir victorioso y lleno de determinación. Para que hoy sea una Nicaragua próspera y bendita, una tierra para todos los nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal!